Soy la sombra de un perro que no existe y que tal vez de existir no fuera perro Pero soy animal que calce y viste y ladro por la luna de mi anciano Soy la sombra de un perro sin cadena que muero de la atadura que analiza Por la cuerda reentrando de mi vela, pierdo la luz, pero mi fe agoniza Busco el abismo de mi sombra flanca y al lado de la corteza de mi vela Aula al perro que no soña y existe, por la sombra Por la sombra que alumbra mi certero Busco el abismo de mi pare ¡Gracias! 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 Razón va a ser razón de no ser cuantas, donde suelen razones. Servir, y para servir, y para dar rabia para el agua a pocone. y apenas llega a comprender que existe como Dios va a estar viendo a no pinchar el ojo de la victoria, la ha emparchado el monumento. Gracias.